¡Suscríbete al canal! Para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos, también que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite, y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALDI, en la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Sin más, espero este video les haya informado, yo soy RASCALDI y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.